Este es un gran homenaje para mis hermanos Los Blanco y el gran Cheo Matos Tu dices que no te quiero, que el amor que por ti siento nunca ha sido verdadero Pero tu no te das cuenta que cuando me encuentro solo recordarte es mi consuelo He prometido ser tuyo, ser tuyo todito entero sin hipocresía ninguna De cumplir el ofrecido aquella noche de luna debajo del limonero Morena consentida, te adoro con pasión, te doy toda mi vida Te doy mi corazón, desde mi corazón Báilano, Sergio y Humberto Cuellar, en Bogotá A Colombia entera, desde el fondo de mi corazón Me dejo llorando Ay, tengo un dolor, de cual estoy muriendo poco a poco Fue una mujer, la que hirió mi corazón loco Yo me enamoré, felices fuimos nosotros Pero me abandonó, dejándome entre sollozos Hoy vivo entre llanto, entre penas y entre congojos Y ahora solo estoy, muriéndome poco a poco Se fue con otro, se fue y me dejó, me dejó llorando Se fue con otro, se fue y me dejó, me dejó llorando Tengo un dolor, de cual estoy muriendo poco a poco Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Otra, de Leopoldo Blanco Vaya Santa Marta, Tierra Samaria A Santa Marta voy a bailar, a Santa Marta voy a gozar Al rodadero voy a nadar, y su bahía poder mirar A Santa Marta Yo voy a gozar, a Santa Marta Yo voy a bailar, a Santa Marta Voy pa' Santa Marta, a Santa Marta Para poder enrumbear A Colombia me voy ¡Claro!